No queda salir este juego hace un minuto, así que ahorita subiré el video y el juego pues aparentemente es de una serie de Crunchyroll o eso me imagino porque lo anunciaron como Crunchyroll al inicio y pues por la apertura pues dieron algunas gemas, voy a hacer un par de aperturas tengo 3000 gemas, podría abrir un total de 10, bueno de 20 y no sé si aquí te dice cuál es el rate de que te salgan ah pues aquí dice el porcentaje de que me salga es un 25% o sea que en teoría en teoría me van a salir uno por lo menos de los personajes pues realmente no conozco ninguno supuestamente es una serie pero no la conozco y tengo muchísima energía pero vamos a ver cómo me va pues básicamente es un juego de anime a todo lo que da ay, 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 salieron dos de oro, no sé si eso es bueno ay, los de oro creo que no, son muy buenas no sé por qué presiento que nada más hay ninguno de oh, creo que cuando se repiten te dan algo y pues el nivel máximo de estrellas es tres pero no sé si los de uno los puede subir más y demás bueno, ahí están unos 10 personajes ¿qué es esto? no puedes verlo y pues bueno, vamos a hacer el último intento esperemos que salga algo de arcoiris que creo que son los de tres estrellas no manches, salió uno de oro ni siquiera me salió un arcoiris no parece ser que me haya ido muy bien no manches, esa llama habla ok no siento que me haya ido muy bien realmente no sentí que me fuera bien lamentablemente pues no me salió de ninguna de cinco estrellas pues nomás para mostrarles más o menos de qué trata pues es un RPG bueno, es un JRPG porque pues nomás tan chino, japonés más bien este, lo ponemos aquí, Stark este, pues quitamos todos y nada más dejamos a los de dos bueno, este es de tres estrellas, ¿no? creo que es el que regalaban voy a poner puros de dos bueno, no me salieron tantos de dos así que tengo que dejar uno que nuevamente pues no tengo ni idea de qué hacen los personajes así que pues, así híjole, es que sí se ilusiona que no me salió de tres estrellas por lo menos esperaba uno pero cero ni duda, ni siquiera bueno o sea, me gustan este tipo de juegos pero pero no sé es que también está en japonés nada más no tengo problemas con el inglés de hecho yo lo fluido el inglés y no tengo problemas pero igual pues pues es más cool cuando está en español este pues básicamente es eso aquí puedes ver como pues cosillas o sea, si alguien conoce este juego es más de hecho voy a abrir el juego desde cero para que vean más o menos el juego se llama Princess Connect me imagino pues está curioso porque pues lo hizo Crunchyroll ni siquiera sabía que Crunchyroll hacía juegos este a ver aquí tengo la computadora Princess Retype a ver pues si tengo Crunchyroll pero no sé ok supuestamente ya existía en Japón oh sí sí en Crunchyroll existe el juego existe la serie tiene 13 capítulos no sé también tendría que ver si los precios no están medio medio alocados hasta me dan ganas de hacer eso que dicen de estar haciendo como como se le llamaría re-roll hasta que me salgan de 3 estrellas de otra forma de otra forma como que no conviene los precios pues son a ver cuesta 1500 gemas básicamente un tiro te cuesta como 20 dólares como 25 dólares con el precio este ok básicamente te cuesta ya 170 no sé podemos que les parece 100%